Esta semana la historia un 25 de febrero del 1933, solo cuatro días después de haber cumplido 30 años y de haber adquirido una cuantiosa herencia de su padrastro, Tom Yoki compra los medias rojas de Boston por un millón doscientos mil dólares. Yoki duró 44 años como propietario del equipo, la mayor cantidad de tiempo en la historia para un único dueño. También un 25 de febrero pero en el 1935, la leyenda Babe Ruth es dejado libre por los Yankees, dándole la oportunidad de firmar con los bravos. El jardinero de 39 años había conectado 659 cuadrangulares y bateado 349 en sus 15 años con los Yankees de Nueva York. Un 26 de febrero pero del 2004, con cientos de fanáticos en el restaurante Harry Carey de Chicago, la pelota atrapada por Steve Bartman durante la serie de campeonato de la Liga Nacional del 2003 fue destruida. La explosión de la pelota fue ejecutada por Michael Laintieri, un fanático de los cachorros, especialista en efectos especiales, ganador de Oscars por sus trabajos en películas como Jurassic Park y Back to the Future. Un 28 de febrero pero del 1966, los lanzadores de los Dodgers, Sandy Koufax y Don Drysdale, iniciaron una huelga en conjunto donde reclamaban el pago de un millón de dólares por tres temporadas para ser pagados en partes iguales entre ambos. El acuerdo, equivalente a 167 mil dólares por temporada para cada jugador, les convierte en los mejores pagados de todo el béisbol, pasando la marca de Willie Mace con los gigantes que ganaba 125 mil dólares anuales. Un primero de marzo del 1969, Mickey Mantle anuncia su retiro de las grandes ligas. El inmortal de Cooperstown duró 18 años en las mayores, todos con los Yankees de Nueva York. Al momento de su retiro estaba tercero en la lista histórica de cuadrangulares con 536, solo detrás de Babe Ruth y Willie Mace. Batió 298 en su carrera. Volvemos al bambino, porque un 2 de marzo del 1927, Babe Ruth se convierte en el jugador mejor pagado en la historia, cuando los Yankees le dieron un contrato de 70 mil dólares por las siguientes tres temporadas. Y mieux fue el número años de 2ª y 2ª, vamos a pensar en el futuro de los Garcayes.